Caminando hacia lo claro, recifrando la mentira, este mundo disparado, cuantas veces enjaulado. Mente, mente, entre mis manos, pesar nunca es tarde, quizá quedaré en el abismo atrapado. Son mis huellas que se esfuman, y las respuestas, en puntos adyacentes. Y he caído desde muy alto para estrecharme, contra el suelo y sin miedo, cientos de veces. Y así reír, hazte la vida o desequilibrarme, en los brazos de la muerte, inteleable, si hayas ente. Mucho amor, amor, amor. Gracias por ver el video.